Prepárate para una nueva aventura, ahora en una apasionante forma de viajar, para ir en busca de inolvidables momentos junto a Sergi Arola. ¡Acompáñame cocinando la ruta austral! Y sorprendernos con las historias, personas e increíbles sabores del extremo sur de nuestro país. Cocinando la ruta austral, estreno este domingo en Zabingo. ¡Gracias!